Un hombre encontró un huevo de águila, y lo colocó en el nido de una gallina de corral. El águila nació junto con los pollitos y creció creyendo que era uno más de ellos. Durante toda su vida, el águila hizo lo mismo que los pollos del corral, pensando que era uno de ellos. Escarbaba la tierra en busca de lombrices e insectos, y cacareaba como los demás. Pasaron los años. Un día, el águila vio en el cielo despejado a un majestuoso pájaro volando por encima de ella. Planeaba con una gracia imponente, dejándose llevar por las corrientes de viento sin apenas batir sus fuertes alas doradas. El viejo águila miró hacia arriba con asombro. ¿Quién es ese? preguntó. Es el águila, el rey de las aves, le respondió su vecino. Ella pertenece al cielo, nosotros pertenecemos a la tierra, somos gallinas. Así que el águila vivió y murió como una gallina, porque eso era lo que creía ser. La moraleja de la historia, cuando vives entre gallinas, es difícil volar como un águila. Tus pensamientos y comportamientos son fuertemente influenciados por las personas con las que te rodeas. Elige a tus amigos con sabiduría.